Esta noche, en Cine Telemundo, para estas fiestas, nada mejor que un clásico para toda la familia. McCauley Culkin, Home Alone. Esta noche, a las 7-6 Centro, en Cine Telemundo. Domingo de eliminación. Con un hombre menos, los rojos se enfrentan una complicada batalla por la permanencia. ¡Cuánto drama! ¡Exatlón! All Stars, semanas finales, esta noche, después de Cine Telemundo. Las historias que aquí se presentan, están basadas en hechos...